Todo cambia Que nos puede ofrecer Es también muy pero muy buena Como vemos aquí tenemos Si no me equivoco Unos objetivos Los cuales tenemos que cazar Ya que pues este juego consiste En parte de eso Ya que somos el protagonista Llamado Stranger Y pues tenemos que andar cazando Lo que son diferentes criaturas Pues para así avanzar en el juego Y seguir con esta historia También pues les comento Que si ustedes están interesados En descargárselo Pues necesitan una versión de Android Mínima de 4.0 en adelante El tamaño del juego es de 1.1 GB Y pues bien Como estamos viendo Aquí tenemos algunos controles de cámara Para pasar de la vista de tercera persona Primera persona Aquí tenemos un arma Al cual pues vamos a disparar Esta munición viviente Como vemos izquierda Para disparar Dicha munición Y en la derecha para disparar esta munición Ahora aquí tenemos las diferentes municiones Como ven aquí tenemos diferentes criaturas Para el lado izquierdo Y el lado derecho Pues del arma Aquí nos dice Fuzzles Y nos dice Para que sirve cada uno En este caso dice Daño moderado Se lanza hacia el suelo Para poner trampas Y así pues Cada uno nos irá diciendo Diferente 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 función Tiene cada uno Pues para Como ve este dice Incapacita a un grupo de enemigos Y pues depende En que situación Vayamos a requerir Algunos de ellos Para poder Ocuparlos Ahorito voy a cargar Este No este Vamos a cargar Tengo 3 de 10 Y como les decía Si ustedes también Tienen un mando Ya sea la playstation 3 De xbox O algún otro mando Vía bluetooth Pues Será muy bueno Ya que la jugabilidad Está adaptada Para dichos Para dichos controles Ya que porque Ya que como ven Aquí en la parte derecha Muevo la cámara Y en la parte derecha Pues tengo el joystick Entonces Eso ustedes lo van a poder Mover Con el control Ya que Por lo que estuve viendo Tiene soporte Para ambos Para ambos Ambos joysticks Y veamos Aquí no estoy seguro Si me voy a ahogar Si puede nadar Eso es muy Pero muy bueno Pues bien amigos Como Como estamos viendo Pues ya pude pasar Dicha parte Lo que tuve que hacer Es pues Cazar a los objetivos Que vimos ahí Me tomó un tiempo Hacerlo Pero ya lo descubrí Y para pasar ahora Si ya recuerdo Como es aquí Tengo que poner la cámara Y tengo que cargar Este bicho Esta munición Para tirarla Aquí Ahí está Au perdón Ahí está Ya se completó El puente Como ven Es un juego Pues la verdad Muy pero muy Entretenido Vamos a tener Diferentes Puzzles Que completar Uy uy Es un juego La verdad De acción Tiene un poco De arcade De aventura También Así que pues Está muy pero muy Recomendado Y como les decía Pues también podrán Encontrar el link Hacia la play store Aquí en la descripción Y el link Hacia mi blog Pues donde van A poder encontrar Tanto Todo lo necesario Pues para poderse Instalar este juego Vamos a continuar Por aquí Y también pues Hay que recordar Que para este juego Necesita un gigabyte De memoria RAM Como mínimo Y un procesador A 1.2 gigahertz Dual core También como mínimo Como ven Vamos a sacar A cazar a este Uy Vamos Cazémoslo Vea Ahí lo estamos pasando Ya tenemos Otra Criatura Capturada Como siempre amigos Les hago la invitación A que se suscriban A este canal Que me apoyen Con su like Y pues que Estén visitando También mi canal principal Llamado Android Lijurado USB Espero les haya gustado Amigos Y nos vemos Hasta la próxima